Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, pues acabamos de hacer la presentación San Roque ante la Blanca Paloma. Mucha participación. Cada año nos está sorprendiendo más el pueblo de San Roque participando con lo que es la agrupación del Rocío de San Roque y satisfechos. Es lo que en camino hemos tenido, bastante calor, pero bueno, satisfactorios. Y la prueba está que la está por repetir y disfrutar un poco más de la romería. Gracias. Bueno, pues en la jornada de hoy acompañando a los peregrinos de la agrupación del Rocío de San Roque y la verdad que agradecida por la invitación, ya que a nivel institucional, pues queríamos apoyarles con nuestra presencia. Nos han acompañado también algunos miembros de la corporación y, como decía, en definitiva, acompañando a los sanroqueños y sanroqueñas que se han dado cita durante esta semana, salían el pasado lunes y concretamente llegaban anoche para esta gran presentación que tenían en la ermita ante la Virgen del Rocío. Y, por supuesto, teníamos que acompañarles y desde aquí hacer extensible el agradecimiento a todos los que se han desplazado hasta aquí y que han puesto en definitiva también en difusión y promoción, pues el nombre de San Roque. Así que desde aquí mi agradecimiento y espero que disfruten de lo que resta de semana.